Muy buenas chicos, si queréis saber como hacer el día de entrenamiento, el nuevo desafío, para conseguir un montonazo de módulos, lo haremos en las categorías 15, 16 y 17 En este video os lo enseñamos con gameplay y mejores personajes para hacerlo, así que no perdáis un segundo porque... ¡Empezamos! Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video, soy Kanek, si es vuestra primera vez aquí no lo olvidéis, dad a la botón de suscripción, que va a aparecer por aquí, por la esquinita y a la campanita de notificaciones para que os avise con cada nuevo video, intentamos invitarlos las últimas novedades, Que más novedad que esta, ¿no? Día de entrenamiento, tenemos nuevas categorías, hicimos el del oro hace muy poquito, de hecho está grabado el mismo día, como podéis suponer, cadera 15, 16 y 17 es lo que tendremos que hacer, como veis la subida de módulos no es demasiado grande, pasan 18 a 21, a 24, a 27, a 30, 3 en 3 y de los morados, na, porque ya nos habían dado muchos, 10, uff, entonces bueno, vamos a ver los mejores personajes para hacer esto, Tienen que hacerlo un poquito más rápido que el anterior, aunque luego el tema de la gameplay se va a comer la gran mayoría del video, necesitaremos, y esto no es lo que es un requisito, porque aquí son las recomendaciones, escuadro nivel 85, categoría 16, 5 estrellas rojas, bueno, son recomendaciones, el requisito es este, solo se permiten personajes cósmicos, con lo cual aquí voy a llevar los mejores cósmicos hoy en día, que son los personajes de Dimensión Oscura, que llevé yo a la Dimensión Oscura 6, que muchos sabréis ya cuáles son, así que vamos a enseñaroslo directamente. Estos son los que hice la vez anterior, ha llovido bastante, para que veáis la cantidad de años que hace, desde que no tenemos una actualización de estos desafíos, años y años, que Gela y Black Bolt todavía están en la meta, entonces hemos tenido muchas cosas mejores, con lo cual vamos a quitar, como digo, estos 5, vamos a meter a, por ejemplo, amigo Kang, amigo Val, nos permiten legendarios, con lo cual vamos a meter a Nova, no voy a meter el Super Skrull, vale, no vamos a meterle, y a quien más podríamos meter, a ver, yo creo que a día de hoy, no llevaría Fotón, a Kestrel, que tenemos que llevarlo también seguro, claro, este quinto puesto, yo se lo daría Wabil, vale, para que proteja un poquito a Val, que no creo que sea necesario, porque son personajes todos muy buenos, o a día de hoy, en vez de Fotón, yo subiría a este señor, vale, los que estéis viéndome, puede ser fundamental, aún no lo tengo muy subido, vale, pero, si lo tuviera un poco más subido, lo llevaría, este señor. El caballero vacío, el Silver Surfer Simbionte, yo lo metería aquí, sin lugar a dudas, tiene una velocidad muy tocha, para controlar, nada más que empezamos, con lo cual me la voy a jugar, le voy a meter, porque como, aunque esté tan bajito, vamos a intentar hacerlo con él, vale, simplemente porque creo que es el que más se utilizará a largo plazo, porque su evento sale ya, como quien dice, lo tendréis muchos, lo sacaréis, muy buen personaje, un personaje que va a ser plug and play, que se puede llamar, que le puedes mantener a cualquier equipo y funcionará bien, por esta habilidad que tiene tan rápida, de hacer un bloqueo de habilidades, y tiene un montonazo de velocidad, entonces, por eso lo vamos a llevar, y el resto de los otros cuatro, creo que son obligatorios, los tendréis todos, vale, son personajes, en principio, la gran mayoría parmeables, a excepción de Nova, que es evento legendario, y el Silver Surfer, que es nuevo, pero no tardáis mucho en sacarlo, y podéis llevar en su lugar a Fotón, y os irá bien, vale, no hay más, podéis llevar luego a otros, a ver, otros más free to play, yo que sé, Failabel, Failabel puede estar bien, la amiga Mundragon también podría acompañarla, Dormiamus, si la habéis sacado, los Eternos, sin lugar a dudas, ahí tenéis diferentes opciones, vale, y super exclusivo tenéis, por supuestísimo. Bueno, pues dicho, vamos a ir con esto, y bueno, tenemos a Val, si se muere Silver Surfer, pues lo puede resuitar, si conseguimos que consiga la energía, que esta gente pega como un camión, con lo cual, lo mismo no nos da ni tiempo, y de hecho, está en un nivel súper bruto, con lo cual, vamos a pasar muy por encima, pero es que, es el sitio, yo creo que son muy fáciles, tío, que tengáis cósmicos tochos, porque en ciudad, se vea que si no os habéis subido a la gata, o al lune verde, a lo mejor no tenéis tantas cosas, que las seguía viendo, como dije en el vídeo, pero es que aquí tenemos muchos pepinos, chicos, entre la Guardia del Infinito, los Eternos, el Bifrost, mismamente el Bifrost entero, lo podéis meter, que este, el Nova, Kang, es que hay pepinos, chicos, hay pepinos, no creo que tengamos ningún problema en hacer ninguno de los tres, ¿vale? Vale, ok, comenzamos, vale, a priori, vamos a utilizar el primero, el último este señor, pues por eso es tan bueno llevar este tío, porque es un bloque de habilidades, dos turnitos, y nos los junta a todos, está muy bien, ya nos hemos quitado a ese pesado, la única es que no se lo puede haber metido a este, pero bueno, yo creo que Kang a lo mejor se lo carga, ¿no? Pues puede que sí, pam, sí, sí, se lo ha cargado, se lo ha cargado, si no lo podríamos haber bloqueado con Val, creo que habría ido antes, no se va a aguantar ninguno de estos, voy a tirar una básica, aquí normal, madre de Dios, que lo que ha hecho con una básica la amiga Val, bueno, pues reventamos, la médica va a resultar a Coulson, pero como si no lo hubiera hecho, a ese primer nivel también hay que pensar eso, vale, que siempre se ha caído a 18, de los más potentes del juego ahora mismo, a ver, es complex, eh, es difícil que nos fuera mal, por así decirlo, que estén tan subidos ayuda mucho, pero digo, unos eternos también se habrían despachado, yo creo exactamente igual, mira, 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 mira como enchufa, como enchufa el amigo, esas bajaditas buenas, vamos a poner aquí unos bloqueitos buenos, o destrucción masiva, también nos vale, vale, pues nada, eh, fuerza nova, barrido, correcto, bien, nos ha dejado nova y calentitos, para que este lo remate con básicas, puras básicas, perfecto, a ver, si voy a ver que esta gameplay puede no ser la más útil, la verdad, lo siento, pero, ¿qué hago? ¿le quito niveles a mis personajes? A ver, entiendo que el último será un poco más, pero bueno, eh, arrasarles, eh, acabar con Quicksilver lo antes que podáis, si tenéis a Kestrel, no invocará a la Bruja Escarlata, por lo cual esa parte es importante, eh, pero bueno, ya veis que ahora mismo los enemigos no tienen nada de dificultad, al menos en este primer nivel, en el 15, eh, obviamente esto va a ir escalando en el 16 y el 17, no creo que sean tampoco muy, muy complicados, pero si subís a estos personajes tan, tan buenos, incluso si os falta alguno, si os falta Nova, podéis meter a cualquiera de los que he dicho, podéis meter un Dormammu, podéis meter un, yo que sé, un Super Skrull, que por supuesto no tenéis a Nova, pero el Super Skrull sí, no, es coña, eh, pero podéis tener los Eternos, como he dicho, la Guardia del Infinito, eh, un Fai, la Belga, Mora, Nebula, yo que sé, eh, el Bifrost, es que el Bifrost yo creo que es muy completo y los puede resuitar a dos o tres, eh, la Amiga Val, entonces, creo que renta, creo que renta mucho llevar el Bifrost, de hecho se podría hacer con Bifrost si queréis, pero, sinceramente, el Bifrost ahora mismo, en el juego, es mi equipo más subido, o sea, mi equipo más potente de todo el juego ahora mismo en poder, es el Bifrost, entonces, bueno, en poder a lo mejor no suman tanto como la suma de estos personajes sueltos, pero ahora mismo es mi equipo número uno en poder, os lo digo, por lo cual, iba a arrasar igualmente Val, eh, esa parte no iba a cambiar la historia, vale, aquí sí, vamos a centrarnos en el Hull rojo, mirando de reojo a la ardilla, a la que vamos a bloquear, vale, porque es la que nos podéis pelear ahora mismo toda la historia. No sé si este señor va a bajar a alguien, no ha bajado a nadie, vale, eh, nos ha juntado a todos muy bien, creo que podemos meter así, como que no quede la cosa, el especial de Kang, se va a cargar a más de uno, los va a dejar muy bajitos, vale, ya está muerta, les hemos quitado a mis Marvel de medio, podríamos bloquear al amigo rojo, nos lo bloquea a Sam, quería también bloquear a Sam para que no acelerara, por si acaso, pero al final con sus miles de desvíos es complicadísimo, le podríamos controlar con Nova, vale, para que no acelere a nadie, no de barra de velocidad, perfecto, vamos a poner un par de marquitas por este lado, a los del lado izquierdo, para que vayan cayendo, como digo, la prioridad son los del lado derecho, pero como estaban bien controlados de bloqueos y stuneados, los he ignorado, vale, con Kestrel evitamos que María invoque, yo creo que vamos a tirar una básica aquí tal cual, nos tiramos al rojo, vale, vale, y bajo brown, aguinación, con lo cual muy bien que nos hayamos cargado al rojo, vamos a tirar de Kang, y probablemente hagas Cabechina hasta Oleada, muy probablemente, perfecto, vale, ahora lo que queda, yo iría a por la ardilla, vale, si le robamos energía a la ardilla, no podrá hacer cosas, está muy bien, y brown tampoco, en este momento creo que nos compensa casi más a brown, porque brown es el que puede hacer cosas, debufar al resto de la ardilla, al final iba a dispelear, y como tenía una marca de Kestrel, Kestrel le iba a matar, de hecho ahora si pegamos agobinación, bueno, como no hemos bloqueado a, bueno, no hemos quitado energía, la verdad, podríamos haberle ignorado un poco, bueno, quedan todavía nueve enemigos, por lo que no voy a tirar de ulti, sabéis que me gusta mucho guardar habilidades, con lo cual, bueno, podemos esperar, y ahora entre Kestrel y Kang han matado a ese tío, y la última oleada es un Doom, uh, Doom, pues hemos cargado habilidades para Doom, yo creo, vale, vamos a tirar aquí esto, aquí vamos a tirar los 4, lo quitamos un desvío a Capisán, vamos a tirar ya de la fuerza nueva, espero no activar a Doom, pero nos podría pasar, vale, vale, no, no hemos activado a Doom, con lo cual guay, a lo mejor le puedo nukear con Kestrel, pero me daría miedo, no tengo ya ni el bloqueo de Surfer, tengo creo, a lo mejor el bloqueo de Bal, o lo he usado también, nos viene a nukearlo con Kestrel, esto puede ocurrir, a ver, 1.300.000, si ha sido crítico, a lo mejor lo hubiamos matado, last night, pero bueno, al final se ha acelerado, pero no nos siente como para evitar, que fuera alguien antes, entonces ya vamos con Kestrel, y lo matamos con ataque especial de su pasiva, vale, con lo que queda, yo iría por Capisán, para que no acelere a todos y les dé un turno, le podéis bloquear y también valdría, vamos a hacer esto, con esto hemos terminado la partida, vale chicos, si no, iría por Deathbull, después iría por Brown, vale, sería un poco el orden, en este caso, este tío, por lo que sea, ha querido molestarnos un poquito, y hacernos perder un poquito el tiempo, sin más, y creo que Kestrel ya lo mató, no, quedará un golpe, un golpecito, un par, de hecho, pues listo, con esto terminamos, nos hemos perdido la animación de kill, del señor Silver Surfer, pero bueno, sin muchos problemas, como veis, había mejores personajes enemigos aquí, pero no lo suficiente, como para que fueran un problema, para los que teníamos, vale, seguro que a lo mejor, esa última oleada, podríamos haber controlado mejor, a ese Doom, guardar un bloqueo de habilidades, habría sido lo óptimo, pero bueno, no ha estado mal, vamos con la 17, vale, para el segundo nodo, me ha llegado a la Dormammu, y os digo, meten muy muy duro, seguramente lo podéis hacer sin él, yo he probado con Silver Surfer, y ya se ha aniquilado, he probado con Photon, ha ido mejor la cosa, las cegueras pueden ayudar, creo que se puede hacer, pero es que las oleadas son muy duras, hay enemigos muy muy tochos aquí, hay un Morganlef, que me ha hecho tres drenajes seguidos, en plan, drenaje, 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 no sé cómo lo ha hecho, pero con atacante puedes hacer dos, pero el tercero, no sé dónde ha salido, sinceramente, muy loco este nodo, si quizás puedo llevar a Nova como atacante, en vez de incursor, que lo cambié para la dimensión oscura, y probablemente esta chica, para que coja más cargas, atacante sería la opción, entonces voy a dejar a, como incursor a Nova, entonces, sí, está así, y a Dormammu podría cambiarle, pero es que a Dormammu nunca le he puesto otra cosa, a lo mejor a Kank le podríamos poner incursor, para que haga más críticos, vamos a intentar así, que esta chica haga el máximo de carguitas, por si alguien se muere, que es fácil que se mueran, hacerme caso, Dormammu creo que lo va a palmar, sinceramente, pero bueno, Dormammu creo que no puede ser, hasta donde yo recuerdo, no podía, ok, pues comenzamos, y ya os digo que esta aliada es dura, pero no es la más dura, tenemos dos nemesis, que si dejáis que los dos, nos hagan los ataques porcentuales, alguno muere, porque nos va a dejar 50% de vida, y estamos fastidiados, tenemos que controlarlos, de la mejor manera que se pueda, pero sin gastar todos los controles, porque luego va a bajar, Morgan Lefei, Kang, otro arcángel, otro torre de la guerra infinita, este torre de la guerra infinita, mete como un camión también, o sea, la tica barbaridad, lo que mete no está, o sea, no es ni normal eso, vale, voy a pegar aquí, pese a que no vamos a pillar a muchos, voy a pegar aquí, pillamos a cuatro, Shuri, puede molestar, porque me puede dar energía, pero más allá de eso, creo que no está en problema, voy a intentar tirar aquí, el ataque de, de Val, los bloqueos, vale, le ha caído bloqueos solo a este chico, bueno, le vamos a hacer, voy a meter un ataque de aria, a Sa, vale, ese némesis está muerto, porque lo va a matar, ay no, no ha matado Kestrel, pensé que Kestrel lo mataba, vaya, vale, vamos a meter un ataque básico, no, un ataque de aria, yo creo, de, de Kestrel aquí, para bajarles bastante, bajaditas de defensa, no ha bajado tanto como yo pensaba que iba a bajar, y cuando armamos a stunear, a, al torre de la guerra infinita, yo creo, el ataque de is, de, de pasiva, de Kestrel, debería matar a este, a ese némesis, vale, uno menos, me preocupa un poco Arcángel, a ver quién le va a hacer el nuque, bastante, torre de la guerra infinita está controlado, a ver ahora, Arcángel, me daba miedo que fuera por Dormammu, pero fijaos la leche que me ha metido, brutal, brutal, nada, no, no, está muerto, está muerto, está muerto, está muerto, menos mal que teníamos a Dormammu con nosotros, y empezamos pronto con las resurreciones, Dormammu, no le doy un turno, porque aguante más de un turno, vale, vamos a ir pegando a, a Beta, porque necesitamos, esas, es un poquito de energía de, de Val, vamos a pegar ahí, al torre de la guerra infinita, no le ha puesto marca, vale, la fuerza nova nos puede ayudar, vamos a intentar que se, se enfoque ahí un poquito, golpe, ahí cuantos mueren, vale, han muerto unos cuantos, Nemesis todavía sigue vivo, vale, queda todavía un Thor, queda Dormammu, o sea, Kang, y entonces le vamos a enfocar en Kang, con Dormammu, vale, con eso nos curamos un poquito, que bien, buena falta nos hace, pegamos un poco a Kang, que miedo me da, el especial que nos va a meter ahora, pam, 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 vale, mejor ahí, mejor en ese lado, que en el lado de Dormammu, que lo podía pasar mal, eh, no vamos a gastar el ulti, no vamos a gastar el ulti, porque creo que puedo machacarle, a este chico antes del ataque, sí, vale, no vamos a gastar tampoco el ulti de Kang, porque la oleada siguiente es mucho, mucho peor, pero muchísimo peor, uff, no, querría matar a Kang, pero es que ahora mismo, creo que, tenemos que matar a Magneto, le voy a matar de un golpe, le voy a pegar un tiro a Moonstone, vale, ya está, dos por el precio de uno, creo que era mejor, y el ataque especial de Kestrel, por llevarlo otro, pues, se lo zampaga otro, vale, ahora mismo, quizá no es el mejor uso, ¿no? pero voy a tirar el ulti, es que hay que bajar a esta oleada lo antes posible, es que hay un otro, hay otro arcángel, otro de la guerrilla infinito, Morgana, otro nemesis, es muy dura, hay que tirar todos los ultis, todo lo que tengamos aquí, todo, entonces, este ataque hace muchísimo daño, pues mira, se hemos quitado en media vida a todos, sí que verá que pierdo el tema de resurrecciones, pero me da igual, vale, vamos a por Morgana Lefei, vamos a stunearla, fallamos, bien, 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 gracias, no va por nada, te has portado como una mierda, vale, Kang es el que contaba yo con este ulti, para esta última oleada, creo que sobrevivirán Wong y Morgan, y ya con eso es asumible, es que comernos todos los ultis de toda esa gente, era muy duro, vale, ha muerto Wong también, genial, genial, ah, no, está ahí, ya sabía yo que no, pues mira Wong, te salvamos con un ulti, millón y medio, antes de que te pongas barrera, con Morgana, y a esta chica, la rematamos con un dormammu, con el ataque especial de Iso, y con el ataque de Kestrel, muere, he dicho que he repetido unas cuantas veces, no es fácil, es muy fácil que palméis en esta, con lo cual, hay que poner toda la carne en el asador, probablemente tendría que haber tirado Super Skrull, pero intentado hacerlo con personajes, que podéis tener, porque sé que Super Skrull muchos no lo tenéis, no sé, no sé si me van a obligar en el 18 a hacerlo, pero en el 17 por lo menos, quería que se hiciera sin Super Skrull, porque luego ya más adelante lo utilizaremos, seguramente y tal, pero quería hacerlo con personajes un poco más usables, lo he intentado hacer con Photon, y me han matado, lo he intentado hacer con, con Silver Surfer, y me han matado, entonces pues, pues lo tengo que hacer con Dormammu, y creo que está bien usado, porque las resurreciones nos han salvado el culo, probablemente repitiendo más, se puede hacer con Photon, o con alguno de los que he dicho al principio del vídeo, pero es un nivel difícil, pega muy 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 duro en este nivel 17, vale chicos, así que tenerlo muy en cuenta, y nada más, con esto vamos a terminar este, este vídeo de desafío, de materias de entrenamiento, día de entrenamiento, categorías 15 a la 17, espero que os haya gustado, que os haya gustado, que os haya gustado útil, como siempre, en el futuro os traeré de categoría 18, nada más, dejadme en comentarios, con qué personaje le habéis hecho vosotros, si os ha costado mucho, poco, imposible, dejadme todo eso en comentarios, y yo respondo, encantado, y si ha gustado el vídeo, si os ha parecido interesante, si os ha aportado algo nuevo, dejadme un like muy grande, y no olvidéis compartirlo con todos vuestros amigos, suscríos al canal para más contenido, de Marvel Stray Force, y el canal sigue creciendo, estamos en todas las redes sociales, los links los encontraréis, en la caja de descripción, de este mismo vídeo, incluyendo nuestro canal de Discord, donde tenemos guías, vídeos, infográficos, una comunidad increíble, y avisamos todos los días, cuando hacemos directo en Twitch, de lunes a viernes, activar la campanita de notificaciones, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!